La palabra que esta Biblia me la dieron con un pequeño texto y abajo esta palabra y bueno, fue la primera palabra que yo pude leer y entender en esta Biblia y yo siempre la guardo en mi corazón y por eso hermanos se la he entregado a ustedes para que puedan meditar en ella y guardarla como yo la he guardado tantos años les invito a que se pongan de pie Iglesia Amén, demuestre gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Amén al coro! ¡Cristo vive! ¡Gracias Señor! ¡Amén! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su pueblo! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¿Quién vive? ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su pueblo! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! El cambio es la rojo, el Dios que levantó a la salón, el Dios que calcó la tempestad, está aquí. El Dios que salva a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos, el Dios que ha resucitado, está aquí, si tan solo tú crees que le das el poder de Dios, que esta noche se está moviendo, en este lugar. El Señor es para todos, hermanos, que para aquellos que venen, si esta noche sufrirá, el poder de Dios. Están aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Están aquí, sanando tu corazón, sanando tu corazón. Están aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Están aquí, sanando tu corazón. Están aquí, sanando tu corazón. Sanando tu corazón, sanando tu corazón. Sanando tu corazón, sanando tu corazón. Sanando tu corazón. ¡Gracias! 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 Tras un vicio andaba yo, me encontraba yo perdido Y si no hubo mi Señor, pero ahora yo la alabo Porque Cristo me salvó, hoy solo espero este día Cuando Cristo me alejó, Cristo está aquí Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón La paz se encontrará, Cristo está aquí Él te quiere salvar, si le abres tu corazón La paz se encontrará, es magnífico Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón Él te quiere salvar, si no sabes tu corazón